Música ¡Epa! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Mira, chaleón! ¡Para el amigo Ruperto, ché! Música Dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano ¡Arriba! Aunque te parezca volcar a veces duele llorar cuando el amor te hace daño Música Amada mía, tu luna fría me está matando Música Amada mía, mientras te veo estoy llorando Y tú te das la vuelta y te vas Todo voy quedándome atrás con tus recuerdos colgados ¡Ojopa! Esto no me vuelve a pasar, voy a trágarme el dolor A pecho abierto y no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus sabores cultivos Con dos flores son por tu destino Y una sola lágrima más Mejor morir que suplicar ¡Eh! Y no voy a volver a llorar ¡Oh! ¡Alma, alma, 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 alma! ¡Vámoslo, vamos, vámoslo, vamos! Música Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo en su mano Aunque te parezca vulgar a veces duele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía tu luna fría me está matando Amada mía mientras te veo estoy llorando Te da la vuelta y te avanzo, voy quedándome atrás con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor Apenso a mi esposa y no voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar Con tus amores curtidos, cuando el corazón por vecino Ni una soledad ni mamá, mejor morir que suplicar Y no voy a volver a llorar